En casi 10 meses del 2014 solo se ha pagado el 35% del impuesto predial municipal, cifra alarmante debido a que es la recaudación más importante con la que cuenta el ayuntamiento. Servicios tan básicos como la recolección de basura y mantenimiento de infraestructura dependen de este ingreso. La expectativa que se había cubierto, que se esperaba, no se ha llegado a más, entonces exhortamos a la ciudadanía a que cumplan con su obligación de contribuir al impuesto principal del municipio y casi el único o el mayor del ayuntamiento que es el pago del impuesto predial, que aprovechen que todavía hay tiempo. En la pasada administración se llegó al 80% del pago, por lo que según algunos ciudadanos en este año se han presentado menos facilidades para saldar el impuesto. Así como una percepción de que el total de lo recaudado no es destinado a los servicios públicos. Por ejemplo en mi caso, yo debo como 6 mil pesos, vengo a hacer un convenio y no quieren. Entonces digo, si te acercas a hacer un convenio y ellos no quieren, pues entonces ¿cómo le hacemos? Uno como pensionado no le alcanza la pensión. Yo vivo en una colonia que se llama ejidatarios y pues yo ahí pago predial, no tenemos servicio de luz, ¿cómo se llama? En la calle, alumbrado público, no tenemos basura, no tenemos drenaje. Inclusive hay muchas casas que deben años, 15 años, 20 años y ahí eso no está el problema de la retención de los impuestos. Las colonias que se encuentran ubicadas dentro de la zona de clase media alta son las que presentan una mayor deuda en el pago del impuesto predial. Jardines del Lago, San Pedro Residencial y la Colonia Industrial ocupan los primeros lugares. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.